Carolina, ¿estás llorando? ¿Será porque hace mucho no me confesaba? ¿Tú qué puedes confesar? Si eres una madre divina, una esposa adorable, una mujer que siempre lucha por ser una persona mejor, ¿qué tanto te puede pesar en tu conciencia? Años de errores. Aquí no le pesa su pasado. Todos tenemos algo de que arrepentirnos. No, tú no, tú eres muy bueno. No siempre fue bueno. Pero si por estar aquí contigo y con mi hija tuve que pasar por todo lo que pasé, vale la pena.